Esta es la Fana en un minuto. Al cumplir un año de casada, Anaí va a la clínica de fertilidad del Dr. Sandler, donde también se embarazó Raquel Vigorra. Es el mejor doctor para embarazarse, ojalá, y logre tener una bebita tan linda como ella. Las fans incendian el escenario del Commander tras cancelación de su show debido a que no había suficiente seguridad. Aquí, cheque el incendio y luego el comunicado del Commander por qué no se presentó. Las vocalistas de la banda Horóscopos de Durango le respondieron de una manera divertida a Julián Álvarez. ¿Qué te parece? ¡Sigue trapeando tú! ¡Ay! ¡I'm ready, Julián! ¡Julián, estoy lista, Julián! ¡Para casarme! Oye, pero ¿y con zapatos así? Así. 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 Trapeando así. ¡Yo me крайido! ¡T me pierde su posición! ¿Qué le parece? ¡Bien, bien, bien! ¡Te me sale aquí! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Qué bien, 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 bien! ¡ignon, bien, 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 bien! Y su novio, Christian Suárez, enseña la casa donde se están quedando en Huatulco. Caitlyn Jenner, ex Bruce Jenner, se besa con una mujer en televisión que se llama Candace Kane. Chécalo aquí. Y él asegura que es la única acción romántica que ha tenido en los últimos dos años. Que qué bueno que dio el beso. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.